Para nosotros es una enorme satisfacción aquella experiencia de la que hablábamos y que habíamos señalado como el sueño del pibe, la posibilidad de que un amigo nuestro, Lorenzo Ruggeroni, tuviera la posibilidad de viajar a Italia, entrenarse, digamos, compartir lo que es la enorme estructura de la Juventus en Turín, en Italia. La Vecchia Signora es una de las grandes instituciones del mundo y un poco, la verdad, está bueno compartir este ratito. Lorenzo, ¿cómo te va? Bien. Bienvenido. Gracias. Un gusto. ¿Hincha de? ¿Acá? ¿Acá de River? De Boca. Ah, bueno. Bueno, ahí está. Hola, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho añitos. Fíjense ustedes, ¿no? Lo que implica ocho años. Lo voy a sumar a Daniel Ruggeroni sin cámara, me dijo Daniel, ¿eh? Daniel, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, un gusto. La verdad estar acá con vos charlando de la experiencia de Lorenzo. El orgullo de un padre, ¿no? Y de una madre. Ni lo dudas. De una familia que los mantuvo en vilo un poco esta situación. Ya hablo de la experiencia propiamente dicha con Lorenzo, pero ¿cómo arrancó brevemente la posibilidad? En febrero, Lorenzo asistió al camp que hizo Juventus en Argentina, en Rosario. Conseguimos un lugar ahí para que él pueda ir a entrenar y compartir la vivencia. Y bueno, después de esa semana intensa de pruebas y entrenamiento, recibimos un correo de Italia si queríamos asistir a Turín como invitado especial. Y bueno, lo aceptamos. Y bueno, ahí surgió la idea, medio en pocos meses, de armar el viaje. Y bueno, y fuimos. Y fue. Allá en Turín fueron dos semanas también, muy intensas, donde realmente no tenés contacto con el chico porque no lo ves nunca. Son muy profesionales en todo. No podés sacar fotos, no podés mirar casi nada, más que un solo día a la semana nada más. Y bueno, y nos guiamos mucho por lo que él nos contaba, que es lo que hacían los chicos. Y bueno, creo que mejor que él te va a contar lo que... Es todo marca registrada, Made in Juventus. Totalmente, totalmente. Habla de la seriedad en todo caso, ¿no? Una seguridad impresionante para entrar al predio, cámaras, fotos, huellas digitales. Una maravilla. Una cosa impresionante. Claro, es una de las entidades más importantes del mundo. Lorenzo, bueno, con la casaca de la Juve, está en nuestros estudios, y la verdad que hace... lo vemos hace bastante tiempo. ¿Te gustó lo que te tocó pasar allí? Sí. A ver, contame. Llegaste y... a ver, de movida no fuiste a jugar a la pelota, ¿no? No. ¿Cómo fue más o menos? Fue por lo menos un recorrido. Ajá. Por lo que me contaron, fuiste a distintos estadios. Antes de ir al de la Juve, recorriste otros estadios. Yo te vi tomando un vuelo. Fuiste a ver el estadio del Galatasaray, ¿eh? Sí. En Turquía. Sí. ¿Qué otros estadios recordar? El de Bellitas, que nomás me dejaron entrar a mí. Ajá, el de Bellitas, sí. Y antes del Camp de Buenos Aires fui al estadio de Rafaela. Sí. Y el último que fui fue al Juventus Estadio. Ajá. Y al de París también. Fuiste al Parc de Princes, al estadio del París Saint Germain. Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Sí. Una cosa impresionante, ¿no? Sí. Ah, extraordinario. Viste que, a ver, los estadios son extraordinarios, pero la cancha son todas iguales, ¿no? Sí. Y ahí, a la hora de meterla dentro del arco, son iguales todos. Sí. No hay nada raro. Algunos gritarán más que otros, pero bueno. Y, a ver, unos cuantos días de recorrido, de paseo, ¿te trataron bien? Sí. A ver, te dieron la indumentaria, te he visto, bueno, hablando de la serie que contaba Daniel, con la indumentaria y no solamente la indumentaria, sino los requisitos que justamente tiene una entidad con las características de la Juve. ¿Jugaste esta vez ya con chicos de tu edad o siguen siendo más grandes? Con chicos de mi edad. Ajá. ¿Todos de ocho años ya? Sí, sí, todos. ¿Ocho años? Ocho años. Y, digo, a ver, ¿te hiciste unos cuantos amigos? Sí. ¿Te acordás de algunos de qué países? Sí, uno de Portugal. Sí. Un montón de Italia y de Hawái. Ah, mira vos. El más que te habías hecho amigote y pegote era el de Hawái, ¿no? Sí. ¿De qué jugaba ese muchachito? De nueve meses. ¿También como vos? Sí. ¿Y a vos cómo te fue? Bien. A la hora de la... Porque vos lo que te hizo viajar a Italia a jugar en Juventus, a que te prueben y te analicen, es que aquí, cuando hicieron la prueba en Rosario, hiciste muchos goles. Sí. ¿Y allá? También. Hice muchos goles. Y allá también. Como si fuera cosa fácil. En el fútbol, lo más valorado son los goles, justamente. Vos jugás de número nueve, le contamos a la gente, ¿no? Sí. ¿Y cuántos goles hiciste allá? Muchos. ¿Muchos? ¿Cuántos partidos jugaste o cuántos entrenamientos? Una semana. ¿Eran todos los días? Sí. ¿Qué se hacía, amén de jugar al fútbol? También hacían... ¿Viste qué? Yo te veo trabajar en el gimnasio. ¿Más o menos allá hiciste lo mismo? ¿Trabajaste gimnasio o solo pelota, jugar al fútbol? Pelota, nomás. Ajá. ¿Y se hacía difícil para entender los técnicos? Más o menos, porque a la medida del tiempo entendí un poco italiano. Ajá. Sí que es, al fin y al cabo, es fácil porque es una lengua fina nosotros. Y fuiste entendiendo. Sí. El rigor del técnico, ¿no? Que te tiene... ¿Eh? Sí, son duros. Pero te trataba bien el técnico? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Le gustó? ¿A él le gustó como vos jugaste? Yo ni idea de lo que me dijo. No te dijo nada. Ah, no le entendiste. Pero te trataron cariñosamente. Y sí. Daniel, ¿queda abierto el camino? Sí, nosotros ya recibimos la invitación para el 2018. ¡Ah, caramba! Habla de continuidad. Sí, sí. Vamos a ver ahora si podemos continuar y llevarlo. La verdad que vamos a hacer lo imposible. La verdad que la relación con ellos es muy buena. Que es una nación argentina. Sí. Y bueno, así que vamos a ver, a ver si se puede ya estar pensando en el 2018. Es bueno porque ya... A ver, no en vano lo invitan para el 2018. No en vano lo llevaron después de la prueba de Rosario a recorrer estadios del mundo. Y yo creo que eso forma parte de una adaptación y de que el chico se vaya acostumbrado. Y que después juegue un poco a desinhibido, ¿no? Sí, 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 exacto. Ellos le hacen vivir esas dos semanas como es la vida del jugador de primera. Claro. Comparten lo mismo, vestuario, utilería, indumentaria, cambios de ropa en el día. Maravilloso. Sí, 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 todo es estructurado día por día, horario por horario. Claro. ¿Cómo hace la primera? Con una rutina ya profesional. Exactamente. Y en ese entendimiento, pero vuelvo sobre lo que habíamos dicho. La verdad que ya está hecha la convocatoria, la invitación para el 2018, que forma parte de un esfuerzo de ustedes también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, como te decía, vamos a hacer lo imposible para intentar eso. La institución hasta dónde banca, a ver, ida y vuelta de él o... Claro, digamos, lo que es su gasto, sí, y después, bueno, el que lo acompaña y lo demás, no. No, está bien. Es un... A ver, es una apuesta que hay que hacer y que atente, no en vano, porque una institución con la importancia de la UV en el mundo, no en vano, ya provoca la tercera convocatoria de un chico de 8 años. Sí, sí, aparte que les gusta mucho lo que me decía uno de los técnicos, su físico, su altura, a comparación de los nenes de su edad, que no lo podés ver acá, pero hay una diferencia bien marcada entre... Permítime. Sí, entre sus... Ese es su equipo. A ver, ajá. Vayamos por parte. ¿Puedo doblar un poquito así? Sí, sí. Ahí está. Esa es, digamos, su categoría, la 2009. Ajá. Y él se destaca por ahí con su altura. Sí, lo supera, casi. Claro. Y por ahí es una desventaja porque en Europa no se juega con juego aéreo, todo por abajo, los chicos no pueden cabecear hasta los 12 años por una disposición de FIFA. Claro, y es una manera de inculcarles el estilo futbolístico. Claro, así que se juega todo al nivel del suelo. ¿Qué tal la facha del tipo? ¿Eh? Con la camiseta de entrenamiento de la Juve, ¿eh? Exacto, la blanca de entrenamiento. La indumentaria de entrenamiento. Exactamente. La verdad que tiene una postura este loco. Este viene para triunfar, mira. Y esto certifica, justamente, la legitimidad. Juventus Academy, la academia de la Juve. Bueno, quiero decir que me ha regalado, este, justamente, Lorenzo, un banderino original de la Juve que ya está en el quincho, ahí en el lugar destacado. Y acá, este, Lorenzo Ruggeroni ha participado con suceso, ¿eh? En el Juventus Summer Camp, el 2017. Y, bueno, congratulación, diría en inglés, congratulaciones, congratulación en italiano. Bueno, el director esportivo de la Academia de la Juve de Italia, habla de la legitimidad de todo lo que ha hecho. Bueno, a ver, y, este, volviendo, volviendo a Lorenzo, ahora habrá que seguir trabajando en lo físico, ¿no, Lorenzo? Sí. ¿Te lo dijeron a eso o es una idea de papá y mamá? Me dijeron a eso. ¿Hay que trabajar? Sí. ¿Te dijeron que hay que trabajar? Sí. Y, 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 bueno, así que, eh, habrá que, este, sin entrenar tan duro, pero ir tomando una, una formación adecuada. O sea, ahora, de todas maneras, le llevas un, 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 un pedazo grande de diferencia y no te podían parar estos, ¿no? Sí, no, no me paraban. Bueno, y, 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 a ver, jugaban entre, este, equipos de la misma, del, del, del Juventus. Eran dos equipos de tu edad, ¿no? Sí. Eran del propio Juventus. Eh, y la comida, todo, ¿cómo te, este, te llevaste bien? Sí. ¿Te gustaba la comida italiana? Mucho espagueti, algunos fideos ricos. Sí. ¿Ha visto? En la pizza, ¿eh? Sí, ahí el mismo complejo cuenta con restaurantes o... Sí, es una, es a lo grande. Exactamente. Yo, por eso, desde el primer momento, desde la primera convocatoria, algunos años uno ha andado en esto y no es tan fácil que, que tenga vía libre un chico para una entidad tan importante. Eh, estuviste en los vestuarios de los grandes. Sí. Y, ¿te acordás qué jugadores conociste de los, de los más grandes, de la Juve, de los titulares? No, había nadie. Ajá. Todos estaban de vacaciones. ¿Y ahí había grandes murales con las figuras? Sí. A eso sí, ¿no? Y imagino que te, te gustó mucho las instalaciones, todo muy lindo ahí. Sí. Ah, todo de prolijo, ¿no? Nada, impecable. Así que, mirá vos, usaste los vestuarios de grandes estrellas del fútbol del mundo y te entrenaste y estuviste en el estadio. Es, a ver, soñás, ¿no? ¿Tenés ganas alguna vez jugar en la Juve con estadio lleno? Sí. Y meter un par de goles. Sí. Ah, mirá vos. Bueno. Te emocionaste, me imagino. Te conozco, sé, más o menos te conozco y sé que vos sos especial. Te emocionaste un poco allá, ¿no? Sí. Pero te fuiste acostumbrando. Sí. Y ahora, qué casaca linda, ¿no? Gracias. La cambiamos a la de boca y ponemos esta, que esta es bellísima. No, no. Ah, pero mirá que allá tiene que ser Juve y es de la Juve nomás, ¿eh? Sí, ahora la Juve cambió su logo. Sí. Es el logo nuevo. Sí, sí, sí. Y justo llegamos nosotros en plena transformación de pintada y todo lo que cambia a partir de ahora. Todo lo que tiene que ver con el marketing. Hasta el nombre del estadio cambió a partir de hoy. Mirá vos. Y algo que vos me quieras contar, que yo no te pregunto y que vos digas, me gustaría contarle a la gente cosas que viviste, algo que te pasó. ¿La pensión donde dormían, era un hotel o cómo era? No. A mí no me llevaron a ir al hotel. Mi papá dijo que no. Ah, entonces. Sí, nosotros decidimos a un departamento porque no sabíamos cómo iba a manejarse él con el idioma. Ajá, ajá. Y bueno, creo que para la próxima va a ir directamente a la... Ellos te dan opción, el departamento o el hotel del club. Ajá. Y bueno, seguramente el año que viene, si llegamos a ir, él va a ir al hotel con sus compañeros. Si llegamos a ir, ¿no? Exacto. A ver qué hacer. Vamos a hacer el... Yo creo que de alguna manera el sacrificio hay que... Sí, no, no, seguro. Vamos a hacer lo imposible. Sí, 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 seguramente. Creo, hasta desde cualquier lugar, me atrevo a decir ya mismo que hay que buscar las vertientes porque Lorenzo es un hijo de San Javier, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente. Entonces digo, hay que buscar el apoyo ya mismo, estamos arrojando al guante el apoyo oficial para el viaje de Lorenzo el año que viene. Ah, perfectamente. Yo imagino, sabemos del acompañamiento del legislador, me atrevo a jugarme una ficha que, lógicamente, el intendente de la ciudad también va a acompañar. Yo creo, por eso, el apoyo oficial, vamos a empezar a... vamos a comprometerlo qué es lo que debe pasar en este caso, ¿no? Con el apoyo y el acompañamiento oficial para que Lorenzo pueda viajar y pueda ir forjándose. Yo creo que ya va a ir más maduro, con más confianza. O sea, si te toca ir en Lorenzo de nuevo, ya va más tranquilo, ¿no? Sí. Sí, seguro. Entonces, ya, en lugar de meter muchos goles, metemos muchísimos goles. Sí. Así que, bueno, y vos estabas jugando hasta aquí, estabas jugando en Central con los chicos, ¿no? Sí. ¿Ahora vas a seguir? En Central, sí. Sí. Y que te preguntan tus amigos, che, cómo el estadio del Galatasaray, del Bexitas, de... Sí. El estadio... ¿A París fue, no? Sí, al París Saint-Germain. Al París Saint-Germain. El Parc de Prince. Un estadio maravilloso, bellísimo. Daniel, fuiste a todos los estadios también, ¿no? Sí, sí, yo lo acompañé. Ajá. Mirá a la bellita que entró ya solo. Sí, a la bellita nos fuimos a entrar. ¿Cuál te gustó más? El segundo estadio. Ajá. Y lo que pasa es que son bellísimos, todas las estructuras europeas son maravillosas. Ah, sí, son todos estadios nuevos y con todas las comodidades. Y, bueno, y más que nada en la Juventus se pudo recorrer todo el estadio completo, desde el vestuario de jugadores hasta la sala VIP, sala de prensa. Lo he visto en fotos en todas partes. Se recorrió todo. Y, lógicamente, ahora, para la edad de Lorenzo, ¿no? Bajar la ansiedad, que entienda que hay que volver y que después seguramente retornará a Italia. Digo, pero lo veo a Lorenzo, lo veo que tiene una personalidad fuerte. Sí, sí, sí. Y es desinhibido. Y dentro de la cancha también, ¿no? Sí, sí, sí. Y allá, aparte, los compañeritos, nosotros vimos dos días de partidos. Cada uno entiende bien su posición. Ajá. Entonces, qué defensor es defensor. Entonces, es un juego muy animado y, bueno, y deja participar. Y, bueno, y así él estuvo con muchas situaciones de gol. Claro. Los entrenan como jugadores de primera. Más allá de lo que me contaba Lorenzo, digo, en general, ¿te expresaron la satisfacción? No, sí, 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 la verdad que sí. ¿Vos te das cuenta? Sí, sí, sí. Aparte, tienen un manejo de grupo impresionante. Son muchos profesores, muchos asistentes, mucha utilería. Mucha gente. Mucha gente alrededor de eso, muchísima gente. Ajá. Había doscientos, creo que doscientos veinte chicos de veinticinco países y el complejo tiene once canchas. Y, bueno, así que todo medio repartido ahí en un poco en cada cancha. Pero siempre con un seguimiento a los chicos muy de cerca. Y la verdad que, bueno, todo eso se ve en los frutos. Doscientos veinticinco chicos de veinticinco países. Exactamente. Y entre todo ese lote, ¿está convocado el año que viene? Está convocado, está llamado. Digo, hay que ser optimista, ¿no? No puede ser menos que optimista. No, no, sí, la verdad que sí. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vivís vos? No, yo a mí, yo soy una apasionada del fútbol, a mí me encanta. Yo creo que estoy más contento yo que él, seguramente. El fútbol me encanta y, bueno, por eso... Paró de llorar la madre, ¿no? Sí, un poco, sí. Pero, bueno, el orgullo de ustedes, ¿no? No, ni lo dudes, ni lo dudes. Así que, ¿y vos, Lorenzo, extrañabas vos? ¿A quién? ¿Extrañabas allá a mamá? Sí. ¿Hablabas por teléfono? Sí. Y esa era una complicación, ¿no? Sí, es complicado. Es un tema, pero... Sí, era complicado porque no tenía Wi-Fi y tampoco tenía por qué agarrar el teléfono. Ajá. Pero, bueno, pero cuando hablabas... Pero sirve siempre hablar con la madre a la distancia. Sí, sí. Eso te ayudaba. Y, bueno, imagino, por mucho tiempo los chicos te van a seguir preguntando cosas. Sí. Y vos, me imagino que vos también le contás todos los detalles y que, bueno, tu sueño es jugar con un estadio repleto ahí y meter algunos goles para la Juve. Y, bueno, ojalá. Nosotros, obviamente, te vamos a seguir y desde ya hacemos la convocatoria que la vamos a empezar a motorizar desde los medios fuerte porque Lorenzo tiene que estar en el 2018, lógicamente, en esa nueva etapa en Italia. Así que, Lores, ¿querés dejar algún saludo? ¿Alguien que te acuerdes ahora que querés saludar? A Santiago Barayola. Sí. A Juan David. Y a Julián. Estos son tus amigos. Mis mejores amigos. ¿Y Santino? Y Santino. Ajá. ¿Y la gente amiga del gimnasio? También. Ajá. ¿A Nano? También. ¿A Edith? También. ¿A toda la banda? Sí. Y todas esas viejas que van de noche también, no. No, no, diga. ¿Cómo vas a decir eso? Chica de gimnasio. La chica, la chica. Para la chica también. Bueno, Lorenzo es un personaje. Sí, la verdad que es muy agradecido ahí al gimnasio que hizo un muy buen trabajo con él porque son dos semanas donde entrenan casi 12 horas al día, no paran un segundo y la verdad que se sintió el buen trabajo que hizo Nano principalmente y Edith también, así que nuestro agradecimiento ahí al gimnasio que hizo un buen buen trabajo. Todo el mundo está orgulloso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la publicación y el conocimiento en las redes sociales, el Facebook explotó, Lorenzo. Así que, bueno, ya ahora casi sos famoso, mirá vos. Así que ahora hay que trabajar para poder jugar y sabés que te deseamos lo mejor. Así que te agradezco mucho la visita. Gracias. Y seguiremos charlando. Y vos tenés ganas de relatar, me parece. Cada vez que voy me recibe con un tri, 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 ¿no? Loren, muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Y sabés que te queremos mucho, ¿eh? Vos sabés que todo este grupo del gimnasio, los amigos, los chicos, la gente de Central, la comunidad toda de San Javier, más allá de Central, todo el mundo te quiere y está ansiosa de ver cómo te va. Así que muchísima suerte y muchas gracias. Muchas gracias por el banderín. Si me regalás uno de boca, me enojo. Gracias a Yanina y a Daniel y la verdad por la atención, ¿eh? Daniel, hasta acá, momento. Gracias. Chao, Nené. Chao. Nos seguimos viendo. Bueno. Ahí está. Daniel Ruggerón y su papá, Lorenzo, su hijo. A ir, a empezar a transitar los primeros peldaños de un sueño que no está lejos. Créame que, y déjeme que le diga, un chico que tiene enormes condiciones, que lógicamente tiene un desarrollo y mucho trabajo por hacer, porque nada es un regalo caído del cielo, todo es producto del esfuerzo, del sacrificio, del empeño y del tesón, pero créanme que Lorenzo Ruggeroni va a dar mucho que hablar y para eso también seguramente será necesario el apoyo y el acompañamiento de la comunidad de San Javier. Bueno, vamos a sentir todos orgullosos, todos nos subimos al carrito para salir a dar una, festejar y recibirlo en la ciudad si triunfa, así que vamos a darle una mano porque a futuro seguramente va a meter, ahora metió muchos goles, la próxima vez, como dijimos, serán muchísimos. La radio, un toque de música, las noticias y así seguimos. En esta nota conjunta que hemos compartido a través de Canal 2 de Gigacom y que lógicamente los muchachos ya aquí con Martín Velázquez se van a ocupar de preparar, editar y lógicamente seguro compartiremos en una edición especial. Así que bueno, ahora sí, seguimos desde la radio. Fue una producción de Gigacom Fue una producción de Gigacom